Era para mamá, mamá osa y la casa y la cama pequeñita era para qué? Para el bebé, para el bebé osa. Oye, estaban durmiendo. Una mañana, los osos se fueron a dar un paseo y mientras dejaban que la avena se enfriara, mientras estaban por fuera, una niñita golpeó a la puerta. Era una niña llamada Ricitos de Oro y encontró la casa de ellos y nadie le respondió. Entonces, entró Ricitos de Oro. Ricitos de Oro. Ricitos de Oro.